La posición de la semana se llama la curva Y y para lograrla sucede así, ella se posa boca abajo sobre la orilla de la cama y luego recorre su cuerpo hacia adelante para que la cabeza y el torso estén colgando por el lado de la cama, el antebrazo y las palmas de las manos se apoyan en el suelo, o sea va a quedar así, básicamente, pero colgando. Él se va a posicionar encima de ella y la va a penetrar ya sea por detrás o bueno, analmente si es que la relación anal es consensuada entre ellos, con las piernas en el interior de ella, él puede aferrarse a sus caderas para hacer palanca para que pueda así permitirse mantener la cabeza y los hombros en alto, planteados en lugar de descansar en la espalda. Las ventajas de esta posición es que existe una mayor penetración, puede usarse para penetración vaginal o anal y es una posición cómoda para la mujer. Yo no creo que sea muy cómoda realmente porque bueno, tampoco la he intentado, pero bueno, no creo que estar como queriéndote caer pueda ser cómoda, pero bueno, eso es lo que dice el texto. Sin embargo, yo creo que una ventaja pudiera ser la típica que hemos dicho en otros momentos, al no haber contacto de cara a cara, pues bueno, cada quien podrá crear en su mente la fantasía que más le deleite. Dentro de las desventajas es que puede ser más agotador para el hombre sostener el peso, es posible fatiga de la espalda de él porque bueno, mantenerla arqueada y con el movimiento pélvico, por supuesto que puede ser más cansado en su espalda y ella debe sostener su peso con las manos para evitar deslizarse. Entonces, imagínate, tienes que estar como luchando con esto y por supuesto, si la mujer está muy nalgona, pues bueno, muy probablemente la penetración se vea disminuida. ¿Cómo ves esta posición de la curva en Y? Está como muy acrobática, ¿no? Yo creo que sí hay que tener también bastante elasticidad y fuerza en los brazos. Y sabes qué? Algo que se me ocurre decirles es, bueno, depende qué tipo de piso tengan. Sí, también, ¿no? Ojalá sea alfombrita, colchoncito. Pero imagínate también si es alfombra, por Dios, pongan un tapete, ¿no? Porque imagínate así como el raspón de la alfombra. Pero bueno, o sea, es una de las tantas cosas que nosotros te sugerimos. Fíjate en todas las posibilidades de que pueda salir mal, pero inténtalo. Lo peor que puede pasar es que te pones un momento divertido y termines diciendo, bueno, esto no es para mí, gracias. Me espero la próxima semana de sexo con Roberto a ver qué cosas inventamos, ¿no? Estoy de acuerdo. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad. Por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993. O búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!